Amigas y amigos de Bolivia, soy Daniel Agostini, no podía faltar para el apoyo incondicional a mi amigo Ronald en el desafío que este sábado tiene que cumplir, tiene que ganar y no podemos perder. Ronald querido de mi corazón, amigo del alma, te mando un cariño grande y arriba los corazones, no me pierdas amigo, ese desafío tiene que ser tuyo. Daniel Agostini le manda un beso grande a todo Bolivia, Dios me los bendiga y aguante mi amigo Ronald. Vamos todavía, chau chau. Guau, cuánto cariño, gracias, gracias, Argentina, Chile, desde Colombia, piso 21, guau, de verdad gracias por tanto cariño, yo no sé qué va a pasar. Muchísimas gracias por el apoyo de estos grandes artistas queridos en todo el mundo, en Bolivia que los recibimos con los brazos abiertos, de verdad, gracias por apoyarnos a ambos, porque lo único que queremos es dar todo lo mejor de nosotros el día siguiente.